Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros, sino rebasando los muros. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. Por esta razón, un guerrero busca actuar en vez de hablar, y para ello obtiene una nueva descripción del mundo. Una descripción en la que hablar no es tan importante y en la que los actos nuevos conllevan reflexiones nuevas. Un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene cuanto necesita para ese viaje extravagante que es su vida. Lo que cuenta para un guerrero es estar vivo. La vida es suficiente y completa en sí misma, y por sí misma se explica. Por eso puede uno decir, sin presunción, que la experiencia de las experiencias es estar vivo. Uno solo puede entrar en el otro mundo si ha recuperado la energía que se ha dejado tirada por ahí, lo cual se logra a través de recapitular la vida en todos detalles. Una buena recapitulación no tiene límites, puede llevarnos hasta el momento de nuestro nacimiento y aún más allá. Siempre que el diálogo interno cesa, el mundo se desploma y afloran extraordinarias facetas nuestras, como si hubieran estado celosamente guardadas por nuestras palabras. El conocimiento para un guerrero es algo que súbitamente llega. Lo envuelve y luego sigue de largo. Un guerrero ya se considera muerto, así que no tiene nada que perder. Lo peor ya le ha pasado. Por tanto, se siente tranquilo y sus pensamientos son claros. Nadie que lo juzgue por sus actos o por sus palabras podría jamás sospechar que lo ha presenciado todo. Nadie que lo juzgue por sus actos o 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 por sus actos Gracias por ver el video.